El tema de seguridad pública no deja de ser un asunto que preocupa en diversos sectores. Si los feminicidios forman parte de esta cadena de acontecimientos que tienen que ver con la delincuencia, el robo al transporte en México es un problema también delicadísimo, mucho más grave de lo que se ha informado. El presidente López Obrador, el Gabinete de Seguridad han sido cuestionados sobre el tema y sostienen que esto va a la baja. Pero bueno, a juzgar por lo que pasó ayer en Sonora, no parece que este asunto vaya ni a la baja, ni los delincuentes tengan precisamente muchas consideraciones, ni se piensen mucho en las consecuencias que pueden tener sus actos. Fíjese lo que hicieron allá en la comunidad de, ahora le digo la comunidad, de Bicam en Sonora. Allá un tren carguero de la empresa Ferromex se descarriló alrededor de las 5 o 10 de la mañana de ayer lunes en el tramo del kilómetro 486 en el sur del municipio de Bicam en Sonora. Dejó como saldo la muerte del conductor del tren Rafael, de 59 años, oriundo de Sonora, y resultaron heridos también el maquinista Jesús y el garrotero Isaac Eduardo, también ellos oriundos de Sinaloa. El tren se desplazaba de sur a norte, o sea, iban hacia la frontera, por si no algo, perdió el control al llegar a una zona en donde presuntamente los ladrones despegaron las vías, le quitaron los clavos a la vía, ¿para qué? Pues para provocar justamente esto, que se descarilara el tren y vandalizarlo, robar la mercancía. Esto que le estoy a usted comentando se está multiplicando peligrosamente. En la zona, ahora en la zona norte, de Guanajuato, digamos, hacia el norte de la República, la red ferroviaria no es la mejor, por supuesto, tiene muchas limitaciones, pero se mueve mucha mercancía por ahí. Y es mucho más limitada la que viene desde el sur sureste, que viene de Veracruz, pasa por Puebla, pero justamente ahí, en este triángulo rojo de Puebla a Veracruz, también hay serias complicaciones con los atracos al tren. Esto es en cuanto a lo que está pasando, nada más para ver el tamaño, hasta dónde están llegando los delincuentes para tratar de cometer sus fechorías. ¡Gracias!